Música Desde Marinas Wolf en Tigre te cuento que Italia sigue siendo la capital mundial de los grandes yates de lujo Sus astilleros son conocidos mundialmente, tal es el caso de San Lorenzo Yacht Que hace muy poco lanzó su último modelo 64 metros que se llama Attila Hoy en Paralelo Cero lo conocemos de Pro a Popa Música Esta es la reciente creación de San Lorenzo Yacht, el Attila 64 Un megabarco que en sus 64 metros no le falta nada Pero antes de recorrerlo repasemos alguna de sus características Tiene una eslora de 64 metros, una manga de 13 metros con 10 y cala 3 metros 40 Está motorizado con dos Caterpillar de 2375 HP de potencia cada uno Con los que alcanza una velocidad crucero de 16 nudos y una velocidad máxima de 18 nudos Tiene capacidad para 12 invitados en 6 cabinas con un diseño interior de Francesco Paskowski, Margarita Gasprini y un diseño exterior de oficina italiana Design Música El Attila 64 es el barco más grande construido hasta el momento por el astillero italiano El diseño exterior es de elegantes líneas y de marcado estilo europeo a cargo de la oficina italiana Design y San Lorenzo Style Division Cuenta con 6 camarotes para albergar 12 personas Destacándose el principal en el que se reservó una cubierta completa de las 5 que posee la embarcación Los interiores del Attila 64 estuvieron a cargo de Francesco Paskowski y Margarita Gasprini Tanto en el amueblado como en la decoración Donde se caracterizan elementos naturales como maderas nobles y géneros de tonalidades suaves El dato de color de este Attila 64 es que el propietario es un industrial argentino Un cliente habitual de San Lorenzo y uno de sus pedidos fue tener una enorme parrilla en el área de comedor de la cubierta principal Y para eso se utilizó acero inoxidable ignífugo y la instalación de un sistema avanzado de eliminación de humo Música Y así se queda navegando en la tarde noche de algún exclusivo mar del planeta Y sin pasar desapercibido este imponente y majestuoso Attila 64 El barco más grande construido hasta el momento por San Lorenzo Yats Y con la impronta marcada de un argentino Música Música ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Música